Y gracias a Spirit Computación que tiene las mejores ofertas para ti graduando y te celebra el logro obtenido en este año 2019 con las mejores ofertas en tecnología y computación. Hablemos del torneo Apertura 2019, la reanudación en la jornada número 13, este día sábado en el Estadio Mario Camposeco Xelajú, recibiendo al conjunto de los Toros de Malacateco en la segunda jornada ya de la segunda vuelta de este torneo. 1,807 aficionados que se dieron cita al partido para observar al final lo que iba a ser un encuentro que iba a terminar con las argollas colgadas en el marcador. Peligro acá latente del conjunto de los Toros de Malacateco que tuvo en la primera parte la posibilidad de poder abrir el marcador en este volumen de juego que presentó el equipo dirigido por el técnico costarricense Ronald Lavala Gómez. El equipo de Xelajú, Mario Camposeco, que no pudo descifrar qué era lo que quería dentro del partido, le costó trabajo, las incorporaciones que se tuvo también ahí por las suspensiones en esta jornada. Un total de cinco para el Xelajú y esto pues vino a complicarle entonces al final en esta jornada he dado los resultados que se tienen ya directamente al término de la jornada número 13 del Torneo Apertura 2019. Y esto era lo que pues se daba dentro de lo que era el encuentro, un equipo de Xelajú que en la primera parte pues quiso llegar pero no con mucha solvencia acá el conjunto de Malacateco que se la pierde y era entonces así como transcurría el partido y a Xelajú se le agotaba el cronómetro para que ambos equipos se fueran al descanso. Entonces pues con el empate a cero en el marcador y esta fue la última que generó el equipo de Xelajú en relación a lo que trataba de hacer en la primera parte del partido en el estadio Mario Camposeco. ¿Necesitas conseguir artículos para tu computadora pero no sabes dónde comprarlos? ¿Donde puedas conseguir los mejores precios, ampliar variedad de artículos y todo lo que necesitas? Ven a Spirit Computación. Donde te atenderán un grupo de personas altamente calificadas para poder resolver tu problema. ¿Necesitas suministros, celulares, impresoras, redes, tecnología o accesorios? ¡Contáctanos! 21 Avenida 3-13 Zona 3 Novena Calle 2929 Zona 7 3ª Avenida 908 Zona 9 En la ciudad capital Te esperamos en Paseo a las Américas Xela Local 3031 Teléfono 7763 5808 Spirit Computación Y nos vamos al segundo tiempo en el Mario Camposeco El equipo de Xela trató realmente pues de tener ahí la posibilidad en cuanto a anotaciones Y el que no tuvo la certeza para poder anotar fue Jorge Mario Ortiz Que tuvo cuatro oportunidades en la segunda parte para poder tener ahí la anotación del equipo de Xela Mario Camposeco Un equipo de Xela que no se encontró en este partido Y esto le va a complicar realmente de aquí a lo que resta del torneo Porque se dejan ir puntos interesantes en relación a lo que trata de hacer el equipo dirigido por Walter Horacio González Este disparo potente acá al reclamo de José Carlos García Sus defensas porque no están atentos ahí al disparo De ahí dejaban la posibilidad para el equipo de los toros Una jugada más y cambronero atento También para evitar ahí la anotación en su portería De hecho Xela se cansó de llegar De errar sin idea Pues lo que estaba tratando de hacer dentro del terreno de las acciones Y al final entonces se tendrá que conformar con el empate a cero Y un solo punto en el torneo Esta fue la más clara en todo el partido para el equipo de Xela A través de Jorge Mario Ortiz Que se la pierde ahí a boca de Jaro Y era entonces como se iba a quedar entonces la posibilidad únicamente en aproximación Y la situación que no se puede concretar Para que Xela al final se quede con un total de 18 puntos en la tabla general En 12 jornadas Tiene 4 victorias Es el rey de los empates del torneo Tiene 6 empates en todo el torneo En las 12 fechas Y apenas 2 derrotas en el mismo ¿Cómo son los números? Porque al final Xela es el equipo que menos partidos pierde en el torneo Pero es el equipo que más empates tiene Y esto lo hace estar en una octava posición del torneo Fuera de la fase de clasificación Con 18 unidades Mientras que Malacateco suma 20 puntos Séptimo en la tabla general Con 6 victorias, 2 empates Y 5 derrotas en el torneo nacional Así está entonces la actividad Y así fue lo que ocurrió en esta historia Entre Xela Jumario Camposeco y Malacateco Malacateco 0x0 el partido El próximo miércoles habrá actividad En la jornada 14 Xela que visita el puerto Iztapa Y el conjunto de Malacateco Jugará en casa recibiendo al equipo de Municipal Una presentación gracias a Spirit Computación